Hoy cocinamos empanadillas de cabello de ángel, un dulce de sartén típico de Jaén que no lleva ni lácteos ni huevo. En un bol mezclamos el aceite de oliva con el vino blanco. Añadimos el anís dulce, la mata a la uva o anís en grano, la canela y el polvo de hornear. Mezclamos. Y ahora vamos echando poco a poco la harina y removiendo para que se integre con los líquidos. Seguimos echando harina y mezclando. Deben quedar todos los ingredientes bien integrados. Ahora pasamos a mezclar con la mano. Y cuando ya tengamos la masa lista, la pasamos a la encimera, a la que habremos puesto un poquito de harina. Con un rodillo estiramos bien la masa. Debe quedar más bien fina, pero no demasiado, si no se nos romperán las empanadillas. Y ahora con un aro de emplatar de unos 9 centímetros, marcamos la forma de las empanadillas. Si no tenemos, podemos hacerlo con un vaso. Las empanadillas las haremos pequeñitas, que podamos comerlas en dos bocados. Quitamos los recortes, los juntamos y volvemos a estirar para hacer más empanadillas. Ahora en cada círculo, pondremos una cucharadita de cabello de ángel. Cerramos y presionamos con los dedos para sellar los bordes. Ahora para que queden más bonitas, les haremos un repulgue, como os muestro en las imágenes. Si no sabéis hacerlo, no pasa nada. Se puede utilizar un tenedor. Con estas cantidades, a mí me salieron 25 empanadillas pequeñitas. Ahora en una sartén, ponemos aceite bien caliente y las freímos. Podéis utilizar también aceite de oliva o, como en mi caso, que aquí he utilizado, de girasol. Les damos la vuelta para que se doren por el otro lado. Y las sacamos a un plato con papel absorbente. Y antes de que se enfríen, las rebozamos en azúcar. Tened en cuenta que la masa no lleva nada de azúcar. El dulce lo aporta el relleno y el azúcar que le ponemos por fuera. Y ahora os voy a enseñar cómo quedan por dentro. Están buenísimas. Son un bocado irresistible. Hasta la próxima receta. Un beso.